Bueno, y en consonancia también con esta información, Jens Stottelberg, que es el secretario general de la OTAN, siguió hablando de la situación actual, el contexto que tiene la OTAN, principalmente con Rusia. Y lo que dijo es que tienen que estar preparados para enfrentarse en el futuro y en el largo plazo a Rusia y al Kremlin y a las consecuencias de, obviamente, tener estas rispideces en el territorio. Esto fue lo que dijo en esta última conferencia, en la que advirtió que la alianza transatlántica debe estar lista para tensiones de largo plazo con Rusia, así lo definió exactamente, en una situación que puede durar muchos años. Necesitamos estar preparados para un largo camino, esto puede durar muchos, muchos años. Esto fue lo que dijo en una entrevista en esta semana, fue a los medios que estaban cubriendo esta actividad y también en alusión a la antesala, a los días previos a cumplirse un año ya de la invasión rusa sobre Ucrania. También dijo lo siguiente, el presidente Vladimir Putin quiere una Europa diferente, quiere una Europa donde pueda controlar vecinos, en la que pueda decidir aquello que los otros países pueden hacer. Fue lo que expresó el ex primer ministro noruego y también, sin embargo, evitó hacer una previsión de cómo podría evolucionar y solucionarse este enfrentamiento cara a cara con Rusia. La OTAN siempre buscará oportunidades para volver a una situación en la que haya espacio para una mejor relación, pero con el comportamiento actual del régimen ruso no hay forma de que esto ocurra. Esta fue lo que sentenció Stottenberg y, por otro lado, también los miembros de la OTAN se negaron a enviar sus propias fuerzas a Ucrania para evitar que el conflicto escale a una guerra nuclear entre Rusia y Occidente, que era el principal temor de la región, obviamente, y de los países que estaban siguiendo de cerca este conflicto y que pertenecen, obviamente, a la OTAN. Pero desde el inicio de las hostilidades, por otro lado, decenas de miles de soldados de la OTAN fueron desplegados igualmente en el flanco oriental de Europa y varios de los miembros de la alianza también aumentaron considerablemente los gastos de defensa, como varios países de la Unión Europea, como, por ejemplo, Alemania y el Reino Unido. ¡Gracias!